Era heredero de una fortuna, pero su madre sujetaba los cordones de la bolsa. Creo que no compraba ni comestibles sin contar con la firma de mamá. Steve Benson quería triunfar a lo grande por su cuenta. Creía que lo único que podría hacerle feliz sería ser millonario al cumplir los 30. Solo una persona se interponía en su camino. Pensaba golpear sobre el hierro caliente y quería ser él quien heredase toda la fortuna. Una sórdida historia de riqueza engaño y una familia dividida por el dinero. Esta noche en poder, privilegio y justicia. Crímenes imperfectos, ricos y famosos. Dinero sangriento. En 1985, Naples, Florida, una exclusiva población turística en la costa occidental del estado, alardeaba de contar con el mayor índice de millonarios per cápita de América. Era un lugar que se enorgullecía de su excelente pesca, su golf y, por encima de todo, una sensación de paz y tranquilidad. A las 9.18 de la mañana del 9 de julio, la acaudalada heredera del tabaco, Margaret Benson, se disponía a salir en coche con sus tres hijos. Su casa estaba situada en Quail Creek, una exclusiva comunidad vallada construida en torno a dos campos de golf. De repente, un tremendo estallido rompió el silencio en el campo de golf. Una nube de humo negro se elevó desde la calzada de acceso a la casa de los Benson. El Chevrolet Suburban de los Benson estaba envuelto en llamas. A los pocos instantes se produjo una segunda explosión en el vehículo. Sanitarios e inspectores de policía acudieron a la zona y quedaron atónitos ante la escena. Cuando contemplamos el vehículo, lo primero que pensamos fue, o esto es un asesinato, o esta gente tiene un fantástico caso contra la General Motors. La destrucción era increíble. El aspecto que tenía era como si hubieras cogido una lata de cerveza y la hubieras pelado como un plátano, dejándola abierta con los bordes dentados. Era lo que quedaba de un Suburban de 1978. Nos dimos cuenta de que el metal había estallado hacia abajo, mirando al suelo, y en ambos casos había cráteres de considerable tamaño. Nuestra teoría fue que en el vehículo había habido dos bombas distintas. Margaret Benson y su hijo de 21 años, Scott, yacían en extremos opuestos del coche. Carol Lynn, la hija de mediana edad de Margaret, estaba echada sobre la hierba, sollozando. Estaba fuera, en el suelo, se había arrancado la blusa, y se estaba quemando. Carol Lynn tenía quemaduras de tercer grado en el 30% de su cuerpo, y fue llevada de inmediato al hospital. Una vez hubo descubierto que se había detonado algún tipo de artefacto explosivo, me puse a pensar, ¿en este barrio? ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué ha sucedido esto? La investigación sobre las bombas llevaría a las autoridades hasta el mundo privado de una caudalada y, como se supo después, desestructurada familia del mundo del tabaco. A medida que aumentaban las pruebas, fue apareciendo una trágica imagen. Esta contaba la historia de un hijo olvidado, un oscuro secreto familiar, y un asesinato tan despiadado que haría estremecer a los investigadores. Mientras los artificieros examinaban los residuos en el jardín delantero, los inspectores entraron en la casa. Dentro encontraron a Steve Benson, el hijo mayor de Margaret. Steven no se había subido al coche, y a los inspectores les pareció extrañamente insensible ante el desastre. Yo habría estado chillando y gritando contra la persona que había hecho aquello, y habría exigido acompañar a mi hermana en la ambulancia al hospital. Steven no hizo ninguna de esas cosas. Los inspectores pidieron que se llevaran el coche y se volvieron a reunir en la oficina del sheriff para comparar notas sobre lo que habían visto en la casa. La familia de Steve Benson había hecho su dinero 1.600 kilómetros más al norte, en Lancaster, Pensilvania. Su abuelo, Harry Hitchcock, pasó de la pobreza a ganar una fortuna. Su empresa, Lancaster Leaf, era una de las tabaqueras más importantes del mundo. Pero Hitchcock era un hombre religioso, y el dinero significaba poco para él. La hija de Hitchcock, Margaret, se casó con Edward Benny Benson, un perspicaz hombre de negocios como su padre. Y en 1945, Benny pasó a formar parte del negocio familiar. Tuvieron una hija, Carol Lynn, y siete años después un hijo, Steven. Durante su infancia, su padre se ausentaba a menudo de casa por trabajo. Aparentemente era un padre muy estricto, y no especialmente afectuoso por lo que me han dicho. Salía mucho de viaje por carretera, y por lo que parecía no prestaba tanta atención a lo que sucedía en casa, como al negocio familiar. En Lancaster, los Benson derrochaban el dinero. Tenían una casa de 17 habitaciones, una piscina olímpica y accesorios de baño de oro de 14 quilates. Los veranos los pasaban en su casa de la playa en Nueva Jersey, y los inviernos en un chalet de esquí en Canadá. Compraron juguetes, ropa, minimotos, motos de nieve, y un almacén para guardarlo todo. La sociedad de Lancaster no estaba habituada a una conducta como la suya. Era una pauta de consumo muy conspicua para esa pequeña ciudad de Pensilvania. Benny y Margaret daban a Caroline y a Steven todo lo que querían, pero dejando muy claro que se les podía arrebatar todo si no hacían lo que sus padres deseaban. Era una forma muy compleja de demostrar su amor. Era, si sois buenos, os ayudaremos. Si sois malos, os castigaremos. Caroline resultó ser una belleza, con el pelo teñido de rubio para parecerse a su madre. Margaret no reparaba en gastos con su hija, animándola desde bien joven a hacer de modelo y a competir en concursos de belleza. Y se llenó de alegría cuando su hija quedó segunda en el certamen de Miss New Jersey en 1966. Entre tanto, Steven intentaba ser un buen hijo y satisfacer las expectativas de sus padres. Creo que poseía un carácter solitario aparentemente más sensible y desde luego más introvertido que el de su hermana, y creo que en gran medida Steven ocupó el asiento trasero en esa familia. Steven tenía un don para la electrónica y se pasaba horas a solas en el sótano construyendo radios y televisores de fabricación casera. Cuando Steven tenía 13 años, Caroline partió para la universidad y por fin llegó para Steven la oportunidad de gozar de toda la atención de sus padres. Pero esa época de protagonismo duró poco. Margaret anunció que iba a adoptar a un niño llamado Scott. Pero la historia que circulaba por Lancaster era bien distinta. Creo que la mayoría de la gente de Lancaster sabía que se trataba del hijo de Caroline y que los padres habían insistido en que no lo dieran en adopción, porque era preferible que ellos, Margaret y Benny, lo criaran. Había mucha gente que opinaba que se trataba de una típica jugada Benson, una especie de gesto manipulador y punitivo por parte de los padres, una especie de recordatorio constante para Caroline, de un error que había cometido en su adolescencia. Benny y Margaret se volcaron en el nuevo bebé. Una vez más, Steven, el buen hijo callado, quedó al margen. Cuando creció, Steven tomó la determinación de demostrar a sus padres que él también podía triunfar en los negocios. Pero no tenía ni la habilidad de su abuelo, ni la iniciativa de su padre. Steven parecía no hacer nada derechas el pobrecillo. Una vez, él y su padre fueron a cazar pavos. Steven abatió a un ave y corrió junto a su padre, rebosante de emoción por su trofeo. Su padre le miró y frunció el ceño. Steven se había cargado a un pavo real. Steven se matriculó en empresariales en la universidad, pero lo dejó tres veces. Pidió a sus padres varios miles de dólares prestados para montar un negocio de jardinería, pero se fue a pique. Se metió en un negocio tras otro y ellos todas las veces le apoyaron y le libraron de las deudas. La cuestión es que no era un triunfador. Empezaba alguna cosa, pero no la terminaba. Benny estaba muy decepcionado con Steven. Creía que le faltaban agallas. Cuando Steven se casó a la edad de 21 años, sus padres compraron a los recién casados una casa frente a la suya. La casa y todo lo demás iba a nombre de los padres de Steven. A su esposa le molestaba el modo que tenían sus padres de controlarle. Y después de seis años, se divorciaron. Entre tanto, Scott, el hermano adoptivo de Steven, Ben iba creciendo y convirtiéndose en todo lo que Steven no era. Scott era guapo y extrovertido, ingenioso y atlético. Incluso empezaba a prometer como jugador de tenis. En 1980, Benny y Margaret decidieron retirarse en la exclusiva Naples, en Florida. Steven había vuelto a casarse y Benny le había dado un empleo de bajo nivel, con la esperanza de que algún día cogiera el relevo del imperio Lancaster Leaf. Pero Steven aún soñaba con crear un imperio propio. A Benny le habría encantado que Steven le hubiera dicho, oye, papá, voy a ayudarte en este negocio y voy a trabajar a tu manera. Pero él no podía hacer eso. Sencillamente no podía. Hasta que fue demasiado tarde. En 1980, a Benny Benson se le diagnosticó un cáncer de pulmón. Benny había sido siempre quien había controlado la fortuna familiar, repartiendo dinero entre Margaret y sus hijos. Cuando Benny vivía, él lo gestionaba todo. Normalmente ella ni siquiera llevaba bolso. Yo le dije, ¿dónde llevas el billetero? No lo llevo. Pero tienes que llevarlo por el permiso de conducir. No, no lo llevo. No, sencillamente no tenían ningún respeto por el dinero. Seis semanas después Benny moría y a Margaret le quedaba una fortuna de 10 millones de dólares. Margaret empezó a buscar ayuda en Steven para administrar el dinero. Steven a su vez esperaba poder controlar el dinero y hacer realidad su sueño de ser un hombre de negocios triunfador. Pero a Steven le esperaba otra decepción. Margaret no tenía intención alguna de ceder el control de su dinero o de su hijo. Steven se había pasado la vida bajo el liugo de su madre y habría hecho lo que fuera para librarse de él. La heredera del tabaco Margaret Benson y su hijo Scott murieron cuando su coche explotó en el camino de acceso a su lujoso hogar en Naples, Florida. La hija de Margaret, Carol Lynn, se aferraba a la vida y fue llevada rápidamente a un hospital para quemados en Boston. El único miembro de la familia Benson que quedó ileso en la explosión fue Steven, el hijo de 34 años de Margaret. Y Steven se negaba a colaborar con los investigadores. Llamé a Steven y Steven me dijo que siguiendo el consejo de su abogado no pensaba hablar con nosotros, en absoluto. Después de un trauma la gente se comporta de las más extrañas maneras. La policía lo sabe y es cuidadosa a la hora de interpretarlo todo como signo de culpa. Pero hay conductas más extrañas que otras. Y Steven se comportaba de una forma muy rara. En los días que siguieron a los asesinatos, los inspectores se fijaron en que Steven circulaba por Naples en su furgoneta blanca que había quedado salpicada de sangre en la explosión. Uno de mis sargentos me llamó una mañana temprano y me dijo estamos en movimiento. Parece que Steven ha vuelto a sacar a su madre de paseo. Su madre estaba muerta. ¿De qué estaba hablando? Era porque no lavó la furgoneta. Nunca. Los inspectores comenzaron a sospechar aún más de Steven tras haber hablado con Wayne Kerr, el contable de Margaret, que había estado trabajando en la casa la mañana de las explosiones. Creo que la policía en estos momentos está haciendo todo lo que puede. Margaret había contratado a Kerr cuatro años antes, a instancias de Steven, para que la ayudara a gestionar sus finanzas. Poseía una fortuna de 10 millones de dólares y se la estaba gastando a un ritmo alarmante. Margaret acababa de comprar una casa de medio millón de dólares en Naples y planeaba construir otra el doble de grande. Compró dos nuevos yates y le estaban fabricando por encargo una lancha rápida. Además, continuaba manteniendo a sus tres hijos adultos. La hija de Margaret, Carol Lynn, tenía 37 años y estaba divorciada con dos hijos. Carol Lynn quería ser productora en Hollywood. Margaret le pagaba la escuela de cine y le había comprado un apartamento. Scott soñaba con ser uno de los mejores tenistas del mundo y Margaret le apoyaba con la suma de 7.000 dólares al mes. Cada miembro de la familia quería dar la impresión de ser una persona con un propósito, una persona productiva. Habría sido más sensato que alguien si hubiera buscado un empleo, aunque hubiera sido cocinar hamburguesas o lo que fuera, sin embargo, eso fue algo que nadie se decidió nunca hacer. No obstante, era Steven el que vaciaba más que ninguno las cuentas de su madre. Se había trasladado con su segunda esposa y sus tres hijos de Lancaster a Florida. Creía que Naples quizás sería el lugar en el que por fin haría fortuna. La última aventura de Steven en el mundo de los negocios fue una empresa de seguridad llamada Meridian, que instalaba sistemas de alarma en las casas de los ricos de Naples. Margaret proporcionaba todo el dinero inicial y pagaba el sueldo de Steven. Steven imaginaba Meridian como el comienzo de un imperio empresarial, aunque sus oficinas consistían en poco más que una caravana. Había diez o doce empresas distintas que tenían Meridian en el título. Seguridad Meridian, Meridian esto, Meridian lo otro. Hablamos de abrir un puesto de limonadas en tu jardín con la esperanza de que crezca hasta convertirse en una corporación de bebidas. Steven no tenía el empuje, la iniciativa. Se empieza desde abajo y se sube. Y al parecer Steven siempre quiso empezar por lo más alto. Y desde ahí solo se puede caer. Hasta que a principios de 1985, mientras preparaba su declaración de renta, el contable de Margaret Wainker dijo a ésta que había gastado un millón y medio de dólares en un año. A ese ritmo en siete años se habría arruinado. A Margaret le entró el pánico. Empezó a quedarse despierta por las noches, anotando hasta el último céntimo que había dado a sus hijos. Le preocupaba que su dinero estuviera desapareciendo delante de sus narices. En realidad, no creo que la señora Benson fuera consciente de lo que estaba ocurriendo. Pero empezó a tomar un interés más atractivo en la situación cuando descubrió que se estaba quedando rápidamente sin dinero. A Margaret también le preocupaba su hijo adoptivo Scott. Se había convertido en un adolescente alocado que tenía arranques de mal genio y tomaba drogas. Se convirtió en la clase de chico que destroza coches y que mete camionetas en los estanques, que de hecho tenía una bombona de submarinismo para esnifar óxido nitroso en cantidades industriales. Un chaval que fumaba mucha droga, que tomaba cocaína y que frecuentaba a personas que también lo hacían. Pasó a ser el típico niño rico que corría desnudo por las calles con el pelo en llamas. Scott estaba tan desmadrado que Margaret le hizo arrestar y le ingresó en un centro psiquiátrico. No sin antes grabar en cinta sus violentas amenazas. El hecho de que la casa sea tuya no quiere decir que hagas lo que quieras con mi perra. ¿Lo puedes entender? Quita las manos de... Steven, siempre el pacificador, fue llamado para que interviniera. Era, comparado con las demás personas, el razonable. Era la persona que tranquilizaba a Scott, de quien su madre dependía para obtener consejo, lo cual no significa que Steve no se aprovechara de ella. Steven recibía un cheque tras otro de su madre para su empresa Meridian Security. Pero lo que él no le contaba era que la mayor parte del dinero iba a parar a una nueva empresa que había creado en Fort Myers, a 50 kilómetros de allí. Se llamaba Meridian Marketing e iba a ser enteramente suya. Pero a principios de 1985, el contable de Margaret Wainker descubrió la empresa secreta de Steven. Cuando Margaret preguntó a Steven sobre Meridian Marketing, este negó su existencia. Margaret le creyó y se olvidó del asunto. Estaba ocupada preparando un viaje a Europa con Scott. Pero antes de salir hacia Europa, llamó a Steven. Meridian tenía dificultades económicas y no iba a poder pagar la nómina. Necesitaba que Margaret firmara dos cheques a nombre de Meridian. Y quería que dejara los importes en blanco. Su madre firmó los cheques. La forma en que llevaban sus asuntos queda ilustrada en el hecho de que ella supuestamente se enfada con él por gastar mucho dinero. Pero después, cuando se marcha a Europa, le deja dos cheques en blanco. Steve llevaba toda su vida de adulto haciendo esto. Steven extendió los cheques por 10.000 y 50.000 dólares respectivamente y los depositó en la cuenta de Meridian. Después extendió otro cheque como anticipo para una nueva casa para él en Fort Myers. Margaret supo lo de la casa a través de Wainker mientras estaba en Europa. A Margaret le dio un ataque con eso. Yo le dije, pero Margaret, tendrá que pagarla él. Y ella contestó, ¿y cómo va a pagarla? Margaret acortó su viaje y organizó un encuentro con Wainker en Naples. Y Wainker se puso en contacto con ellos para explicarles por qué había sido convocado en Naples. Estábamos convencidos de que Steven tenía un móvil. Steven estaba trabajando cuando recibió la noticia de que su madre iba a volver anticipadamente. Los empleados de Meridian le vieron entrar en su despacho y cerrar la puerta. Dicen que oyeron los ruidos que emitía Steven hiperventilando. Steven se había pasado su vida entera siendo el buen hijo, el que intentaba complacer a sus padres, el Benson que nunca se metía en líos. Pero Steven estaba ahora en un buen lío e iba a hacer lo que fuera por salir de él. El lunes 8 de julio de 1985, Wainker y Margaret fueron a las oficinas de Meridian a preguntarle a Steven de dónde había sacado el dinero para comprar la casa. Steven dijo a su madre que se había vendido el coche, un Datsun 280ZX. Margaret condujo hasta Fort Myers con Wainker para ver con sus propios ojos la nueva casa de Steven. Cuando su madre llegó allí y vio el Datsun 280ZX, se dio cuenta de que Steven continuaba sin decirle la verdad. Se enfadó mucho y empezó a pensar en modificar drásticamente el panorama económico de Steven. Margaret estaba ya harta. Dijo Steven que Wainker iba a volver a su despacho al día siguiente para revisar los libros de la empresa. A Steven no pareció importarle. Durante toda su vida, su madre le había dado dinero y su madre se lo había quitado. Jamás tuvo una casa propia, jamás tuvo un coche propio, nunca. Creo que no compraba ni comestibles sin contar con la firma de mamá. Y de repente, ya estamos otra vez, ella vuelve a hacerle lo mismo. Y creo que muy posiblemente Steven dijo, sencillamente, se acabó, basta. La explosión que mató a la millonaria Margaret Benson y a su hijo Scott había dejado escombros por todo su elegante barrio de Florida. La explosión fue tan tremenda que los inspectores tuvieron que recoger de las puertas mosquiteras los pedazos del suburban que llegaron hasta las tres mansiones de distancia. Intentar recomponer la bomba fue una ingente tarea, pero era su mejor opción si querían atrapar al asesino. Tras varios días de recoger la metralla del suburban, los investigadores obtuvieron lo que andaban buscando. Milagrosamente, consiguieron encontrar suficientes pedazos de tubo para juntarlos, casi como en un rompecabezas, y determinar que el artefacto medía 30 centímetros y medio de longitud y 10 de diámetro. Tenían las características de dos bombas de tubo, con un peso total aproximado de 12 kilos. También encontraron entre los escombros fragmentos de circuitos impresos y doaterías, lo que les proporcionó una idea de cómo las bombas pudieron haber sido detonadas. Se nos dijo que no estaban conectadas, sino que fue algún tipo de dispositivo el que las hizo estallar. En el servicio religioso en memoria de Margaret y Scott Benson, los inspectores tendrían su gran oportunidad. Steven dejó escapar algo. Dijo a uno de los presentes que cuando era pequeño allá en Lancaster había fabricado explosivos por hobby. Si Steven Benson tenía algo que esconder, lo estaba haciendo muy mal. La policía sospechaba ya, y ahora, con la noticia de que Steven era aficionado a los explosivos, bueno. Estábamos ante un tipo que sabía de electrónica y un tipo que además construía bombas de tubo con sus colegas en el instituto. Empezamos a obtener más y más información que tendría a señalar directamente a Steven Wayne Benson. Y cada vez que nuestra investigación nos alejaba, después nos volvía a acercar. Hasta que dos semanas después del crimen, los investigadores recibieron la noticia de que el único testigo ocular de la explosión podía ir a hablar con ellos desde su cama de hospital en Boston. La hermana de Steven Benson, Carol Lynn, había sufrido quemaduras de tercer grado y continuaba en estado crítico. La carne quemada resultaba... casi... sentí náuseas al verla. Me echó hacia atrás un poco, pero los dos nos miramos como diciendo, tenemos que hacer nuestro trabajo. Con los inspectores en su habitación de la unidad de cuidados intensivos, Carol Lynn comenzó a relatar la historia del día anterior a los asesinatos. Carol Lynn había venido de visita desde Boston para ayudar a su madre con los planos de su nueva propiedad. Estaba en casa de su madre cuando Margaret regresó de su cara a cara con Steven en Meridian. Margaret se había enterado de que Steven tenía una nueva casa y un negocio secreto y estaba furiosa. Todo ello combinado provocó que Margaret tomara la firme resolución de querer cambiar el panorama financiero de Steven. Carol Lynn contó a los inspectores que aquella noche Steven llamó y sugirió que se reunieran todos a la mañana siguiente. Carol Lynn nos dijo que Steve llamó diciendo que quería ir para ayudar a inspeccionar la nueva propiedad, algo que él normalmente no habría deseado hacer. Quería que todos estuvieran levantados y preparados para salir. A la mañana siguiente, Carol Lynn y su madre estaban sentadas en la mesa de la cocina con Wayne Kerr cuando llegó Steven a la casa en su furgoneta blanca de la empresa. Entró en la casa, fue a la cocina y preguntó si tenían café y si alguno de ellos quería donuts, que iría a buscarlos. Y después salió de la casa. Pero Carol Lynn dijo que Steven se llevó el suburban de la familia, no la furgoneta en la que había llegado. Los minutos empezaron a pasar. Steven dijo que iba a una tienda de comestibles que estaba a menos de un kilómetro de distancia. Se lo estaba tomando con calma. Steven regresó casi una hora después. Margaret, Carol Lynn y Scott estaban esperando. Salieron todos de la casa en dirección al coche. Steven les hizo subir a todos al vehículo. La madre ocupó el asiento del acompañante. Scott condujo. Era Steven el que conducía normalmente puesto que era el mayor. Carol Lynn justo detrás encima de la bomba. Cuando Carol Lynn se subía al coche, Steven rodeó el coche por detrás, entregó las llaves a Scott y dijo que se había olvidado algo dentro de la casa. Por lo tanto, él se dirige de nuevo a la casa y Carol Lynn relata a continuación que oye un chasquido y que después se produce una tremenda explosión y que lo único que notó fue una sensación de ardor y una bola de fuego de color naranja que venía hacia ella. Dijo que no sabía cómo, pero había conseguido salir del vehículo y estaba rodando por el suelo, intentando sofocar el fuego. Y que levantó la vista y vio a Steven de pie, delante del todoterreno. Ella le miró y él la miró a ella. Y Carol Lynn nos dijo que Steven volvió a entrar corriendo en la casa. Después estalló una segunda bomba y Carol Lynn perdió totalmente el conocimiento, ya no recordaba nada más. Su voz era tan débil y había tanto dolor en ella y debíamos tener cuidado porque nos dimos cuenta de que nos veíamos atrapado en sus emociones. Es un trauma enorme para cualquier persona y con la angustia mental que experimentaba, ella no deseaba que fuera su hermano. Los inspectores sabían que los recuerdos de Carol Lynn sobre aquella mañana podían cimentar el caso contra Steven Benson. También sabían que ella mentía con respecto a su hermano Scott y que eso podía destruir su credibilidad si no se sinceraba. A lo largo de toda nuestra entrevista se refirió a Scott como su hermano. Y Mike Hors había hablado con personas de Lancaster que le habían dicho que el rumor que corría era que Scott era en realidad el hijo de Carol Lynn y no su hermano. Se sorprendió mucho cuando le planteamos ese tema. Le sorprendió mucho que estuviéramos al corriente y cuando dijo, sí, Scott es hijo mío, fue algo casi triste cuando lo dijo. Podía haberlo negado, podía haberlo negado y plantarnos cara. La verdad, no lo hizo. Eso puso muy de relieve para nosotros, como representantes de la ley, que se trataba de una verdad difícil. Si ella podía mirarnos y decir, sí, su afirmación no hacía más que confirmar que con todo lo demás que nos había estado diciendo nos estaba ofreciendo la verdad. La extraordinaria confesión de Carol Lynn a los investigadores sobre Scott le proporcionó credibilidad y la versión que les relató sobre lo sucedido la mañana de la explosión situó a Steven Benson directamente en el punto de mira. Pero la policía no contaba con lo difícil que iba a resultar detenerle. Tres semanas después del asesinato de la heredera del tabaco Margaret Benson, su hijo Steven Benson resultaba ser el principal sospechoso. Los investigadores habían reconstruido dos bombas de tubo a partir de los escombros de la calzada de acceso. Su siguiente objetivo era igualmente difícil. Tenían que hallar un modo de vincular las partes de la bomba con Steven. Los investigadores imaginaban que tendrían que hablar con los empleados de todas las tiendas de Florida que hubieran vendido un tipo concreto de tubo. Parecía una tarea imposible, pero al final resultó que no tuvieron que buscar muy lejos. Fuimos a Suministros Hughes, donde al final encontramos algo y anoté que habían vendido un tubo de 30 centímetros y medio y un diámetro de 10 centímetros. Suministros Hughes estaba situado a la vuelta de la esquina del despacho de Steven. Un empleado recordaba haber vendido el viernes 5 de julio, cuatro días antes de los asesinatos, cuatro tapas de metal galvanizado a un hombre con gorra de béisbol y gafas. Interrogamos a un par de empleados de la empresa Meridian Security y nunca habían visto a Steve llevando una gorra, jamás. Pero el jueves o el viernes, no lograban recordar cuándo, Steven andaba buscando una gorra de béisbol. El empleado dijo que el día antes del crimen el mismo hombre adquirió también dos tubos de metal y en la tienda había más pruebas en potencia. Encontramos una factura con la letra de una persona zurda y una marca de la palma de su mano y sabíamos que Steven era zurdo. Había marcas de la palma de la mano en la factura, pero las huellas de Steven Benson no constaban en los archivos. Steven había contratado a un abogado llamado Mike McDonnell. McDonnell no estaba dispuesto a permitir que la policía se acercara siquiera a su cliente. Nos preguntaron si Steven facilitaría sus huellas palmares y dijimos, no, consigan una orden si pueden. Los investigadores del condado de Collier sentaron un precedente legal. Extendieron una orden de registro para las huellas dactilares de Steven, algo sin precedentes. Cuando llegaron al bufete de su abogado para tomar sus huellas palmares, Steven estaba tranquilo. El teniente Jack Kent fue quien le tomó las huellas. Y pregunté al teniente Kent qué opinaba. Y me dijo, pues, o es un asesino desalmado o es totalmente inocente. Porque he tomado las huellas aspirantes a puestos de profesores en colegios a los que les temblaban las manos más que a él. Sus manos estaban firmes como una roca. Las huellas palmares de Steven fueron enviadas de inmediato a un experto forense de la ATF. Las colocó una junto a otra, observó a través de una lupa durante un considerable periodo de tiempo. Y después dijo, ven aquí, fíjate en esto. Y lo hice. Entonces me dijo, ¿qué te parece? Las huellas coincidían. Cinco días después Steven Benson fue detenido en el bufete de su abogado en Fort Myers. Me senté en el asiento trasero con él. Y se quedó dormido. No dijo ni una palabra. Se limitó a quedarse dormido en el asiento de atrás. Y yo pensé para mis adentros, menudo hijo de puta despiadado. Steven fue imputado por dos cargos de asesinato en primer grado y un cargo de tentativa de asesinato. El juicio contra Steven Benson estaba a punto de empezar en julio de 1986. Pero el proceso atrajo tanto la atención de los medios que tuvo que trasladarse de Naples a Fort Myers, Florida. El juicio de Steven Benson se ha iniciado alrededor de las 10.30 de esta mañana con la selección del jurado. La atención de los medios de comunicación se ha centrado en Steven Benson porque se le acusa de haber matado a su madre. Fue un juicio inusual. Fue televisado de principio a fin. La sala del tribunal estaba abarrotada de escritores y periodistas. Ofreceremos información a lo largo de todo el día e informes actualizados cuando la situación lo permita. Fue el juicio más importante jamás celebrado en el sur de Florida. Y el callado e introvertido Steven Benson tenía un papel secundario en su propio juicio. Las auténticas estrellas eran sus abogados. La defensa y la acusación tenían estilos opuestos. Estaba Mike McDonald, elocuente, claro, de gran presencia física, un poco ostentoso. Tenía una bella esposa. Conducía un Howard. ¿Cómo describiría toda la publicidad previa al juicio? Omnipresente. ¿Qué quiere decir? En todos los sentidos era lo contrario de Jerry Brock y su hermano Dwight. Nos sentimos tremendamente cómodos con la solidez de nuestro caso y nuestras pruebas. Los fiscales Jerry y Dwight Brock se presentaban de manera muy distinta a McDonald. Te daba la impresión de que eran como de campo y muy lentos. Pero lograban arrullarte hasta hacerte entrar en esa zona de bienestar. Y luego te hacían pedazos. Literalmente. Sí. La prensa no habría podido pedir mejores personajes. McDonald era ostentoso. Y los hermanos Brock eran sencillos. Los periodistas lo llamaban la corrupción en Miami se encuentra con los ricos de Beverly. A medida que el juicio se aproximaba, los hermanos Brock iban acumulando carritos de supermercado llenos de pruebas contra Steven. Pero Mike McDonald esperaba distraer al jurado con sensacionalistas historias sobre el hermano menor de Steven, Scott. Había gran cantidad de información y pruebas que apuntaban a que estaba muy metido en la droga y quizá en el tráfico de drogas. En Florida esta clase de ejecución de personas se corresponde con los que tienen diferencias con sus socios en el mercado de la droga. McDonald solicitó la comparecencia del psiquiatra de Scott para que testificara, pero un año antes había sido acusado de acoso sexual. McDonald también contrató a una experta en selección de jurados, pero resultó que había sido arrestada tres años antes por pagar para que mataran a su novio. La defensa de Steven iba a ser un buen espectáculo. En medio de todo el revuelo previo al juicio, Steven Benson continuaba callado. Steve Benson se limitaba a estar allí sentado. Era un agujero negro. Era algo en torno a lo cual giraba todo lo demás. La única superviviente de la explosión había salido del hospital y estaba dispuesta a testificar. Todo Fort Myers esperaba poder vislumbrar a la testigo estrella del juicio, la hermana de Steven, Carol Lynn. La antigua reina de la belleza tenía ahora unas horribles cicatrices, pero Carol Lynn estaba a punto de robar una vez más el protagonismo a su hermano menor, Steven. El 17 de julio de 1986 el juicio contra el heredero del tabaco Steven Benson comenzó en Fort Myers, Florida. Con la muerte de su madre y su hermano en la explosión de su coche, Benson podía haber pasado a ser el único heredero de una fortuna de 10 millones de dólares. En cambio ahora se enfrentaba a la pena de muerte. Ken, el titular de hoy ha sido los alegatos iniciales y el comienzo de los testimonios. El juicio ha empezado. Esta mañana Benson parecía estar llorando en la sala del tribunal al concluir los alegatos iniciales. Quisiera que miraran a este hombre. Mi amigo Steven Benson. Steven no tenía a nadie a su lado. Su esposa Debbie se había ido a vivir a Wisconsin con sus padres, llevándose a sus tres hijos. Y su hermana era testigo de la acusación. Steven estaba tan solo en la sala del tribunal que su abogado Mike McDonald pidió a su suegra que viniera a la sala y charlara con Steven delante de los miembros del jurado. La prensa la apodó mamá de alquiler. El segundo día del juicio llegó la testigo estrella de la acusación, la hermana de Steven, Carol Lynn. Creo que a ella le resultó muy difícil creer que Steven podía hacerlo. No deseaba en absoluto implicar a su hermano. El jurado estaba absorto mientras Carol Lynn volvía a relatar los momentos posteriores a la explosión. Era la primera vez que decía públicamente que Scott era su hijo. Pude ver el cuerpo de mi hijo tendido en el suelo. Y supongo que ver el cuerpo de Scott y verme a mí en llamas fue lo que me hizo reaccionar. Y me di cuenta de que el coche estaba ardiendo y que tenía que salir. Lo siguiente que recuerdo es que vi a mi hermano Steven de pie en el camino. ¿Recuerda lo que estaba haciendo? Solo miraba hacia adelante fijamente. ¿Qué hizo usted cuando se dio cuenta de su presencia en el camino? No podía entender por qué no se acercaba a ayudarme. A lo largo de todo el testimonio de Carol Lynn, su silla estuvo encarada hacia el jurado, evitando la visión directa de su hermano. Steven la miraba fijamente, sin mostrar emoción en su rostro. A lo largo de dos semanas, Jerry Brock fue mostrando metódicamente al jurado un total de 162 pruebas. Demostró que Steven había ido desviando dinero de las cuentas de su madre, que tenía conocimientos para construir bombas de tubo, y que había adquirido los elementos necesarios para fabricar la que mató a su familia. El abogado de Steven, Mike McDonnell, intentó alejar las sospechas de su cliente, sugiriendo que fue el hijo alocado y rebelde Scott, no el hijo callado Steven, quien quizá había llevado la tragedia a la familia. Y no pretendo hablar mal de los muertos, pero los hechos hablan claramente de que Scottie había tomado la dirección equivocada. Había conflictos en la familia y el papel de Steven, a mi entender, dentro de ella, era de pacificador y, por consiguiente, los cargos contra él no se correspondían con lo que había demostrado en el pasado. En cambio, los demás peleaban constantemente, se amenazaban y actuaban de forma disfuncional, extraña. Presentó la grabación que Margaret hizo de las violentas amenazas de Scott hacía más de un año. Aquí todo el mundo sabe que tú lo llamas mi perro. ¿Lo estás oyendo, madre? Y escucha cuando te digo que lo dejes fuera de la casa. El hecho de que la casa sea tuya no quiere decir que hagas lo que quieras con mi perro. ¿Lo puedes entender? Quita las manos de... Después McDonnell pidió la comparecencia de testigos y trató de relacionar el consumo de drogas de Scott con su asesinato. Scott tenía una botella de óxido nitroso, coca, y fumaba también borros. ¿Cuánto tomaba Scott Benson? Una vez inhalado también. ¿Y qué hacía Scott con toda esa cocaína? Se le metía por la nariz. El problema era que nunca se podía identificar a Scott como un importante traficante de droga. Se podía decir que Scott había comprado una bolsa de marihuana, un poco de nitroso o alguna otra cosa, pero siempre en pequeñas cantidades. Creo que la defensa hizo lo único que le quedaba por hacer. La única cosa que se puede hacer cuando tu cliente es obviamente culpable. Utilizar la defensa de... Eso lo hizo otro. El juez se limitó a decir, está lanzando mierda a la pared a ver que se pega. El juez Hugh Hayes estaba muy molesto con el equipo de la defensa por desperdiciar el tiempo del jurado con habladuría sobre el hermano de Stephen Scott. Eso es de segunda división. Y en esta clase de juicio, con todo lo que hay en juego, en cualquier tribunal, es irritante. El alegato final de Jerry Brock fue irrecusable. Estaban las pruebas físicas, las huellas palmares, la factura y los estados de cuentas bancarios. Y estaba el claro retrato que pintó Brock de la relación de Stephen con su madre. El hijo malcriado y resentido que mató para escapar de las riendas controladoras de su madre. Yo estaba sentado junto a Carol Lynn cuando escuchaba a Jerry Brock detallando todas las pruebas contra Stephen. Me preguntó, ¿cómo esperaba poder salir impune de esto? Durante toda su vida, Stephen Benson había sido eclipsado y marginado. Ahora ocupaba el centro del escenario y su público de jurados estaba a punto de decidir su destino. El juicio de Stephen Benson por el asesinato de su madre y su hermano duró tres semanas. Su suerte estaba ya en manos del jurado. Hacia el final del juicio, el patriarca de la familia Benson, el abuelo de Stephen, Harry Hitchcock, llegó desde Lancaster, Pensilvania. Harry Hitchcock debió quedar destrozado. Como tantos otros que han forjado un imperio, él había salido de la nada creando una fortuna que dejara a sus hijos y estos la habían despilfarrado. Observadores presentes en la sala aquel día dijeron que ni una sola vez miró a su nieto Stephen. El jurado tardó un solo día en llegar a su conclusión. Veredicto del estado de Florida contra Stephen Benson. El acusado es culpable del cargo de asesinato premeditado en primer grado. Señora Foster, ¿es ese su veredicto? Sí. Cuando se leyeron los veredictos de culpabilidad, Stephen reaccionó con una absoluta falta de emoción. Cuando era conducido al exterior del Palacio de Justicia, los periodistas le gritaban preguntas. Él ni contestó. A la hora de dictar sentencia, el jurado estaba dividido con respecto a la pena de muerte. En todo este tiempo, Stephen no ha hablado nunca con la prensa. Solo Stephen sabe por qué lo hizo. ¿Por qué lo hizo realmente? Después del veredicto, hablé con un miembro de la acusación que me dijo que él no creía que el móvil fuera económico. Opinaba que era personal y psicológico porque su madre era manipuladora, controladora, y él veía a esas alturas de su vida que mientras ella estuviera viva nunca conseguiría librarse de su yugo. Por consiguiente, decidió matarla y matar también a su hermana y a su hermano. Una de las cosas que siempre me resultó absolutamente reprensible de este caso era que Stephen había matado a la mujer que le había dado la vida. y enfocándolo desde el punto de vista de mis valores, creo que no se puede ser más malo. Duele, duele. Y yo sé muy bien que si Margaret estuviera viva y aunque Margaret supiera lo que había pasado, sé que en su corazón, hasta cierto punto, aún sentiría mucho amor por Stephen. Al final, Carol Lynn heredó el grueso de la fortuna de 10 millones de dólares de su madre. Y a Stephen no le quedó nada. Es una persona que procede de una familia muy adinerada, pero ese hombre tenía tan poco dinero que después del juicio no pudo pagar siquiera una transcripción mecanografiada del proceso para poder presentar una apelación. El patriarca de la familia Benson, Harry Hitchcock, murió en Lancaster tres años después del juicio. Harry Hitchcock creía que su dinero había corrompido a sus hijos y sentía grandes remordimientos por ello. Y creo que al final tomó la decisión de que cuando muriera, su dinero se entregara a varias organizaciones benéficas y solo una cantidad limitada se entregara a la familia. Steven Benson fue enviado a una de las prisiones más duras de Florida, la penitenciaría de Rayford. Poco después de su llegada fue atacado y apuñalado en el cuello por otro recluso. Steven sobrevivió, pero recibió el mensaje que los chicos que matan a sus madres no están muy bien considerados entre rejas. Dominic Dune para la Televisión Judicial.